Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis cambiar el idioma de un vídeo de YouTube y también el idioma de los subtítulos. Esto no va a funcionar con todos los vídeos de YouTube, ya que depende de si el vídeo tiene distintas pistas de audio o no. Normalmente la mayoría no van a tener distintas pistas de audio, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, en este caso, el canal de MrBeast tiene un montón de pistas de audio. Entonces, dependiendo de la localización donde vosotros estéis, ese vídeo va a poner el idioma que ellos piensan, digamos, que es el más recomendado. Por ejemplo, ahora en España el vídeo se pone en español. Pero ¿qué es lo que pasa? Que igual yo quiero ver ese vídeo en versión original, porque entiendo inglés y prefiero oír las voces originales que las voces dobladas, que normalmente siempre queda un poquito peor. O bien están hechas con inteligencia artificial o tienen algún actor de doblaje, pero nunca va a ser exactamente lo mismo que ver el original. Entonces, muy sencillo, se puede cambiar de una manera muy rápida. Ahora voy a darle a play al vídeo y vais a ver que está en español y que tiene los subtítulos en inglés. No se quitó la camisa de fuerza tan rápido. Eso no importa. Escapar del siguiente piso será el doble de difícil. Vale. Entonces, veis que lo que es el audio está en español y los subtítulos están en inglés. Para cambiar eso, lo que tenemos que hacer es darle a la ruedita de aquí de los ajustes y tenemos aquí todas las opciones. Veis que tenemos subtítulos y también pista de audio. Queremos cambiar la pista de audio. En este caso, como os digo, tiene un montón de pistas de audio, porque claro, MrBeast es un canal súper grande, tiene un montón de recursos y le permite doblar el vídeo a múltiples idiomas. Tenemos bengalí, coreano, español, francés, un montón. Como podéis ver, tenemos aquí y nos pone inglés y pone original. Siempre que el vídeo tenga distintas opciones para cambiar el audio, va a haber uno que ponga el original, que es el que viene por defecto. Entonces, en este caso, lo pongo en inglés y ahora... Vale. Entonces, veis que ahora ya tenemos el vídeo en el idioma original, que en este caso sería inglés. Podéis cambiarlo a cualquiera de los otros. O sea, si queréis ponerlo en francés o en el que sea, ¿vale? Siempre que el vídeo tenga esa función, lo vais a poder hacer. Y lo mismo con los subtítulos, ¿vale? Tenemos aquí subtítulos en inglés, pero tenemos un montón de opciones de subtítulos, ¿vale? Como podéis ver, que también incluso podemos desactivar. Yo normalmente prefiero tenerlos desactivados, pero podéis poner el subtítulo que vosotros queráis. Los subtítulos sí que es más fácil que pueda haber varias opciones de subtítulos en muchos vídeos, ya que no es necesario tener una pista de voz diferente para poder generar los subtítulos. Entonces, sí que puede ser que YouTube haga la traducción de los subtítulos de los vídeos, ¿vale? Eso ya pues habría que probarlo vídeo por vídeo, claro, no se puede saber, pero al final es una opción. Sobre todo, ya os digo, para mí es importante poder ver el vídeo en versión original. A mí me gusta ver todos los vídeos en versión original, si puede ser, siempre que entienda el idioma, claro, pues si es chino, pues claramente no entiendo el chino, pero si es en inglés o es en otro idioma que yo puedo entender, prefiero verlo en versión original y no ver la versión doblada, que al final, pues siempre pierde calidad. No es exactamente nunca lo mismo, porque muchas veces es la misma voz. Luego ya os digo que también, pues, son programas de inteligencia artificial que doblan las voces y cosas de ese estilo, y se nota un montón. Entonces, cuando pones un vídeo que está con inteligencia artificial, se nota bastante, porque yo tengo un canal donde traduzco algunos vídeos en inglés, y se nota exactamente que está hecho con una inteligencia artificial, no es exactamente como uno habla de verdad. Entonces, pues si queréis ver los vídeos en versión original, podéis cambiar el idioma de una forma súper rápida, como acabáis de ver. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.